Una noticia que casi no tendría por qué importarnos, ¿verdad? Pero puede generar en el interior sentimientos así como confusos. ¿Qué pasa cuando le dicen, ay, qué crees, se casa a tu ex? Y de repente uno siente como que él le hierve, no sabe por qué, pero le molesta. Cuando uno se entera que un viejo amor está por casarse, uno comienza como a sentir una serie de emociones desconcertantes. Una cosa es que uno haya salido adelante, ¿verdad? Pero cuando se da cuenta que el otro salió adelante, ya no le gusta. ¿Verdad? Pero ¿por qué la noticia de la felicidad del ex provoca un caos en uno? O en ti o en cualquier persona. Yo acabo de casar por eso, ¿saben? ¿Y te dio? Una de mis mejores amigas, no, de mis mejores amigas, su ex se va a casar y tiene que llevar a sus hijitos con él a la boda nueva. Entonces ella me decía, ¿qué hago? No quiero que vayan a los niños, ella está así, ay, las... Duele, sobre todo porque ella sabe que es un buen hombre en este caso, ¿no? Que se está llevando una buena, un buen partido. Dime una cosa, ¿ella lo dejó a él? No, bueno, es una larga historia, amiga, pero ella sabe que es un buen partido, está molesta y además ahora en esas nuevas familias se va a llevar a sus hijos. Ándale. ¿No? O sea, es doble salido. Cuidado con eso, el hijo de la otra, cuidado con eso, los niños no se pueden meter en estas cosas, porque cuando el niño percibe que su mamá no le gusta a su madrastra, se ve entre dos lealtades. Si la madrastra es chula y lo trata bien. Claro, es de madrastra. Bueno, si quiero a mi madrastra, mi mamá se va a poner guapa. Y el niño necesita llevarse bien con la otra. Oiga, doctora, pero... Es sano para él. Pero, ¿por qué pasa esto de lo que mencionábamos? Porque uno puede estar perfectamente bien y feliz, casadito, y de repente te enteras que el otro se casa, ¿por qué le da a la gente ese sentimiento? Egoísta que somos las mujeres, porque, amigo, ya tú votaste. ¿Qué he dicho? Sí. Ya sí lo votaste, déjalo que viva. No, tú sabes una cosa, doctora, yo creo que a veces, los mayores de los divorcios se dan por incompatibilidad de carácteres, ¿no? ¿Es así o no es así? No, por infidelidad. No, necesariamente. Pero por lo general es incompatibilidad de carácteres, ¿y qué sucede? Cuando la mujer se entera de que este caballero del que ella se divorció o se separó, se encontró a otra que le corrigió ese carácter que a ella no le gustaba, o esos problemitas que a ella no le gustaban, entonces empiezan a decir, uy, y cómo él consiguió a otra persona que sí le gusta el tío. Entonces yo creo que ahí es que empieza el rollo este, la envidia o tal vez los celos. Vamos a llamarlo celos, no tanto envidia. Oigan, yo voy a adelantar a mi hermana porque yo me fui de fiesta con mi hermana cuando se casó su ex, pero para celebrar, porque la ficha que se estaba llevando a la otra muchacha, es verdad, ¿verdad también? Esas cosas pasan, porque tú dices, uy, lo que se va a llevar esta, ajá, a ver cuánto te va a durar. ¡Salud! ¡Salud! Será más grande el anillo, la roca del anillo que le regaló a ella que la que me regaló a mí. Eso sí duele. Eso sí duele. Esas son cosas infantiles. Lo importante, acuérdense que el matrimonio es sólo para adultos. Y si usted tiene hijos, es sólo para adultos de verdad. Usted no puede estar mezclando sentimientos y celitos y cosas con el futuro de ese niño. Porque hay madrastras que hasta lo mandan a hacerle cosas al otro. ¡Oh, sí! Eso es terrible, eso es terrible. Así que si usted lo votó, piénselo bien, lo votó. ¡Fuu! ¡Fuu! Como decimos en México, la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. ¡Claro que no! ¿Para qué? Me encanta ese dicho. Oye, además yo digo, si uno realmente está feliz, ¿verdad? Si uno tiene una familia bonita o estás contenta con tu vida, pues ¿por qué te vas a mortificar por lo que hizo el otro? Y mucho más si no sientes nada por él. O sea, si ya el sentimiento pasó a otro lado. Yo no sé, yo me llevo súper bien con mis ex, por eso ven que no aporto mucho. ¡No, tú eres lo máximo! Yo me puse feliz, qué chévere, que se casó. ¡Tú te llevas bien con tus ex y con los ex de tu ex! ¡Y con los ex de tu ex! ¡Claro! ¡MUJER INTELIGENTE! ¡Figúrate! ¡MUJER INTELIGENTE! ¡MUJER INTELIGENTE! ¡MUJER INTELIGENTE! ¡Gracias!